¡Vámonos! ¡No, no, 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 no! Así te lo prometo a ti, no lo sabía Pero hoy te lo volveré por un trato desde mi Así te lo prometo a ti, no lo sabía ¡Esa! ¡Bien, Elle! ¡Fueron los ritmos, vosotros! Y como les decía, por ahí como en el fondo se va perdiendo a poquito Pero veo un ritmo que me cambia, en el fondo me gusta muchísimo Bueno, vamos a continuar, linda gente Linda gente, buen público, todos conocidos, la mayoría ¡Gente de San Francisco! ¡Venga, cabrón! ¡Gente de San Francisco! Sonata de San Francisco Linda digamos que lo salgo asi rundos ogros ogros ojo Toda clase de los rusos ojo Kai, navegar por ahí Mi mandoriko Mi andas Mi mandoriko Mi mojito Mi mandoriko Seguro Mi manoriko möchte Z quarurlamento En común Un común schrava Mi motivaz Para ti, porque siempre quiero más de ti Yo quisiera ser el de más de ti Bueno, antes de siempre y hasta el fin Mi corazón es la llamo de tu amor Y tú crees que esto es muy normal Para tu lugar, para estar tanto al amor Que no lo ves, yo nunca estaba así Si de casualidad, te voy a llorar un poco Es porque yo me quiero a ti Y no te vas, jugando a enamorar Todas las ilusiones, pagando con las que se dejan Alcanza a ti, no verás Que lo que yo no tengo es un buen condicional Incondicional, incondicional Y no te irás, jugando a llamar Terrenos por las noches, entre historias Alcanza a ti, que un día te perderás Dentro de mis recuerdos, en el bosque Por eso no siempre y hasta el fin Porque siempre quiero más de ti No cambié nada de sentir Aún mientras haces más, te quiero morir Y el corazón es la llave de dolor Como es tan, es el alma de ti La costura va a estar tanto al amor Que no lo ves, yo nunca estaba así Si de casualidad, te voy a llorar un poco Es porque yo me quiero a ti Y no te vas, no te voy a llorar Y no te vas, jugando a enamorar Todas las ilusiones, pagando con las que se dejan Alcanza a ti, no verás Que lo que yo no voy a hacer Es un buen condicional Incondicional Y no te vas, jugando a enamorar Te perderás por las noches Entre historias que en calle, en día Que perderás Dentro de mis recuerdos En el bosque En el bosque Si de Ver en el bosque Dos, tres A su No me acuerdo con quien lo hacían de baile Pero quiero que lo hacían de baile ¿Estás con la telepositiva? Bueno Ah, me acuerdo de Había un auto Había Se hace como ahora Con la luz se prendía Se prendió fuego No, no se prendió fuego Pero lo hacían de baile Que le apareció Un log Un log Empezaba con la telepositiva Pero era paciente Un log Pero era paciente En el brazo La luz se prendía No le pasó nada Pero tenía que ser la telepositiva Vamos a ir bailando Porque ahora todavía no tengo un disco Ver en el bosque Una noche En el jardín De la barra Y de canto Juro que lo hiciste bien Y yo te quería Una noche En el jardín Chega de brujo Y de canto Yo me llamo a la hernia Y me juro que hiciste más Y te juro que el avarece Sin dejarme de esperanza De poderte con el verbo Y la mano Y te juro que el fin Y te juro que el avarece Y te juro que el avarece Y te juro que el avarece Y de canto Y te juro que el avarece Y te juro que el avarece Y te juro que el avarece Que el avarece ¡Viva! Tengo que ir a las razas de ese caso con un viejo. Es un muchacho de viejo, su mamá tiene un consejo. Tengo que ir a las razas de ese caso con un viejo. Porque el viejo se paga, la gente se cae, la gente se va a avanzar. En los jóvenes se han descansado, y tengo cuidado, senta la vida enseguida. Tengo que ir a las razas de ese caso con un viejo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora que me cuenta de su tono del mundo único Si, 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 si Yo que me veía la invumida Te voy a loco ¡Vamos! Y yo que me veía en la invumida del mundo único Y yo que me creía que tu vida era el único Y yo que me creía que tu vida era el único A ver lo que me encuentras que soy todo perro único Sí, 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 sí ¡Acuna! ¡Ahora, rica! ¡Ahora, rica! ¡Ahora, rica! ¡Ahora, rica! Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero, muero, muero Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero Si me voy al baile, si me voy al baile me voy Yo podía dejar de fumar, yo podía dejar de tomar Yo podía dejar mi bohemia, dejar mi mamá, dejar de volar Yo podía fumar lo que vi, y a mi suelo podría abrazar Pero nunca me pidas vivir, oye, con motivo, déjame bailar Pero nunca me pidas vivir, oye, con motivo, déjame bailar Si me voy al baile, si me voy al baile me voy Yo puedo Si me voy al baile, si me voy al baile me voy Yo puedo, yo puedo Si me voy al baile, si me voy al baile me voy Yo puedo Si me voy al baile, si me voy al baile me voy Ohhhhhhhhhhhhh Si son los a pojotes eh eh Si no me va a walls No es que se muere si no me va aking la baila Pero bueno Es como que falta alguien eh Y bueno Sir también Voy a hablar con mi Voy a hablar con mi, porque hoy bien el amplificador de Cristiano pero yo llegué al grupo y estoy esperando que llegue el sábado me gustan de mi casa, me gustan de mi casa con familia y todo y ya estoy viendo donde vamos a ver el próximo fin de semana el próximo fin de semana estamos el 3 nuevamente acá el sábado 3 gente como nos hace desunchar las vistas de las mayonesas el próximo sábado y el 4, el nuevo Torino el centro de jubilado en el nuevo Torino el próximo ah loco eh vamos a preparar, le van a dar suerte van a tener pinta más chica eh el próximo domingo entonces el 4 el nuevo Torino ¿por qué te lo puedo necesitar? ¿por qué te lo puedo necesitar de agua? ¿por qué te lo necesitar de agua? bueno, vamos a seguir bailando es un tema que nos gusta y tiene todo este preparativo acá para que ustedes puedan bailar y disfrutar un lindo tema que lo conocen bueno, bailamos bueno, bailamos bueno, bailamos no, 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 bailamos sí sí ya Las cosas llenas, me canto yo Y la vida familia, un teatro que amosa Me pone rosa, me arrastra un dolor Con su lado, con yo, con la paz y sanidad Y la vacana, para el baile estar Yo le dije que me pide a mi hijo, como usted Y la vacana, para el baile estar ¡Vamos! 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 ¡Así! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, eso le dimos. Pasará bien. Y acá hay un grupo de...